Hay una estadística que marca que el de hoy fue el séptimo partido tuyo en distintos equipos ante San Lorenzo, cinco victorias, dos empates, y el segundo clásico, y habías ganado el primero y ahora toca empatar. ¿Valen estas cosas más allá de lo futbolístico, en la confianza, a la hora de preparar un partido? Buenas tardes. No tanto, pero que lo sabía. Tengo una buena racha con San Lorenzo, o en contra de San Lorenzo. Pero no, 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 no queda nada más que en una estadística, no tiene nada que ver con la consideración previa a un partido. No por eso voy a estar seguro de que voy a ganar. Al contrario, hay que hacer cosas para hacerlo. Bueno, te pido que te coloques los auriculares, así ya te pueden saludar Pablo Giral y Fernando Passini. Bueno, gracias por este ratito, Frank. Abrazo grande. Pablo Giral te saluda. ¿Cómo andás? Pablo, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿el empate está bien en el balance general? Sí, 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 yo creo que sí. Fue un partido discreto, donde en los momentos de cierta supremacía de uno u otro, no fue para nada vasallante. A mi entender, se hizo un partido a largo plazo, de ambos equipos, donde la toma de decisiones para buscar supremacía, que eso ineludiblemente te hace tomar más riesgos, no lo vi en líneas generales dentro del encuentro. Le decía a Fernando, a Fernando Passini, a nuestro comentarista, a Frank, en algún momento del partido, recién, cuando estamos haciendo el postpartido, que al final te sentaste y estabas tranquilo, porque el equipo está jugando como vos le pediste todo el partido hasta el tramo final, digamos. El tramo final hizo lo que vos pedías, lo que vos querías, encontró esa reacción final y ahí ya te sentaste, ya estás más tranquilo. Sí, lo que pasa es que en el primer tiempo estamos muy atrás, muy atrás, muy prolijos u ordenados, pero muy atrás. No era nuestro gusto, no era lo que pretendíamos. Y si bien el rival tuvo algunas aproximaciones, siempre encontraban un jugador por banda libre, que terminaba en un centro y eso es peligroso. Lo corregimos bastante en el segundo tiempo, pero en líneas general nuestro equipo tampoco no tuvo... Cuando tuvo la confianza, tal vez, o tuvo la buena decisión de jugar, no estuvimos, o mejor dicho, estuvimos erráticos técnicamente en el último tramo de la cancha. Perdíamos los perfiles, las recepciones, los pases en esa zona donde el rival tiene más gente, no fueron de los más delicados de nuestra parte. Y cuando estábamos más replegados, que íbamos al juego directo, tampoco lo estuvimos, inclusive por ahí creo que exageramos en eso. Pero vuelvo a repetir, son clásicos muy difíciles de jugar, donde el contexto pesa y mucho, y le doy valor a eso, pero fundamentalmente para que nos haga ver lo que tenemos que aprender este partido para el futuro. Quedan seis fechas, si no me equivoco, para la zona de clasificación, y nosotros tenemos que mejorar en nuestra osadía, porque no la tengamos, en nuestra búsqueda, en nuestra altura dentro del terreno, como lo hicimos en el segundo tiempo, para ir en ese objetivo encaminado que todos queremos, que es clasificar. Frank, un abrazo grande. Cuando te escuchaba el análisis, coincido en un 100% del análisis que hiciste del partido, digo, ¿cómo se trabaja esa irregularidad que suele tener Huracán, no solo en este partido, en otros partidos hoy, además del factor anímico y todo lo que juega el escenario, el contexto y demás, pero esa irregularidad de decir, bueno, hay momentos donde Huracán protagoniza, se planta más adelantado, juega en otra altura del campo, recupera con más facilidad, cómo defiende, determina un mejor ataque, en fin, y hay otros momentos donde parece que se mira al espejo y no se reconoce. ¿Eso cómo se trabaja? Y va de la mano los resultados, no es casualidad. En estar más convencido en cuándo ser vertical y cuándo ser poseedor del balón. Y fundamentalmente saber que en la toma de riesgo, que implican decisiones firmes, aunque te puedas equivocar, vamos a encontrar las respuestas. Y superar muchas veces el grado de insatisfacción que te genera cuando lo intentás y no lo lográs. A nosotros nos pasa que cuando intentamos y no lo logramos, vamos enseguida al orden, pero no al arrojo de doblar puestos en ataque. Cuando el equipo se planta o se para, como hubo buenos pasajes del segundo tiempo, en campo rival, y maneja terreno y posesión del balón, ahí es donde ganamos nuestros partidos. Claro. Recién cuando te escuchaba reflexionar por qué sucede, digo, claro, cuando uno se encuentra en una situación incómoda, adversa, lo primero que hace es volver a los hábitos más impregnados, aquellos hábitos primarios. Entonces, ¿qué nos pasa? En general estamos formados en el fútbol argentino, están formados los jugadores para no aventurarse demasiado, no arriesgar demasiado y ante la primera de cambio conservar. No es mi idea. No, pero digo, ¿es un patrón formativo de los jugadores? Yo fundamentalmente el partido de hoy lo pongo en un contexto mucho más amplio que desde el rectángulo de juego nada más. Claro. Hay un entorno muy fagocitante donde asemellan la emoción. Claro, la tragedia de perder, ¿no? Sí. Yo creo que sobrevoló eso hoy aquí, ¿eh? No solo para nosotros. Y ese tipo de situaciones no siempre te permiten liberarte de esas ataduras emocionales que te hacen decir, ¿y si me equivoco? Claro. Entonces, es muy nítido eso. De pronto, estamos por las primeras fechas de un campeonato, si uno hace una contemporización de lo largo del año, bueno, falta un montón para armar un equipo y que esas cosas que ustedes ven y que yo me pido en este diálogo, uno las vaya logrando porque el equipo lo tiene, porque el equipo lo logra. El tema es que no siempre. Y si a su vez en este partido le agregamos ese complemento emocional, está más a las claras que en el primer tiempo estuvimos mucho más atados y estáticos que en el segundo tiempo. Efraín, gracias por este ratito. Gracias. Bueno, la palabra del técnico Huracán, analizando lo que ha sido 0 a 0 final entre San Lorenzo y Huracán.